A mucha gente, bueno, no le está yendo tan bien porque sus números en las encuestas han bajado y Donald Trump, mientras más lo denuncian, demandan y mejor le va, caray. Se victimiza, ¿no? No, no es lo que quieras, pero es un fenómeno, es el fenómeno del populismo. Bien, para hablar de este nada agradable tema, pero necesario, desde la ciudad de Washington, Lila Abed. ¿Cómo estás, Lila? ¿Cómo te sientes? Eduardo, muy bien, con un poco de calor que me dicen es que ustedes también están sufriéndolo en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Sí, pero fuera de todo estás bien. Fuera de todo, todo muy bien, con varios cambios, pero todo muy bien. Muy bien, ya sabes, estamos pendientes. Muchas gracias, Eduardo. Estamos pendientes. Este Ron de Santis, en serio, yo creo que habían inventado un mal producto que era Donald Trump y ahora viene este que está corregido y aumentado, pero en negativo. Sí, Eduardo, y sabes algo que acabas de mencionar, que decías que lo que dice Ron de Santis te hace odiarlo más. No tendría tanta importancia lo que dijera, porque bien tú lo acabas de decir, va 30 puntos detrás del expresidente Trump. Pero este tipo de discurso político, de políticas o medidas migratorias muy extremas, que incluso tienen consecuencias o podrían tener consecuencias muy fuertes para México, es algo que ahora lo piensa la mayoría del partido republicano, la mayoría de los candidatos republicanos. Es decir, a pesar de que Trump enfrenta distintas investigaciones, que tiene casos abiertos en distintos países, el trumpismo o las políticas migratorias, xenófobos, de lo que ha hecho Trump ahora está cayendo en los otros candidatos republicanos. Este lunes, hace un día, el gobernador de Florida, Ron de Santis, estuvo en Higopaz, Texas, en donde hizo un recorrido de la frontera, se reunió con distintas autoridades y justo ese mismo día, publicó nuevas medidas migratorias, mucho tiene que ver también con el tráfico de fentanilo, que causa una crisis de salud pública en Estados Unidos. No te voy a leer todas las medidas, Eduardo, pero me parece importante subrayar varias de ellas. Primero, como lo hemos escuchado de otros republicanos, dice que va a enviar al ejército estadounidense a la frontera, que va a pedir la detención y deportación masiva de personas indocumentadas, que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que por cierto es un derecho consagrado en la constitución de Estados Unidos, dice que va a empoderar a las autoridades locales y estatales para que puedan arrestar y deportar a migrantes, una responsabilidad o una facultad que recae únicamente en las fuerzas federales hoy por hoy. ¿Quieren bloquear los puertos mexicanos con los marines? Con los marinos y la guardia costera. No somos Cuba, ¿qué se cree este imbécil? Estúpido. Lo más interesante de todo, Eduardo, es que esa medida justamente de aumentar los recursos a la marina y a la guardia costera para frenar la llegada de precursores químicos a los puertos mexicanos, es que la mayoría, 92% de talas incautaciones de fentanilo se llevan a cabo en puertos fronterizos. Normalmente entran con vehículos comerciales y también entran incluso por estadounidenses que lo traen en sus coches a Estados Unidos. Son medidas, Eduardo, que son muy extremas, que incluso van a enfrentar batallas legales, así lo vio el mismo Trump. Pero creo que hay una cuestión interesante en todo esto. Hay tres cosas que unen a la base electoral del Partido Republicano. ...sellar la frontera, porque siguen yéndose a los extremos para poder motivar a su base electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El ir en contra de China, el primer rival global de Estados Unidos, es decir, ir en contra de China por los precursores químicos, manchar su reputación. Incluso hace una semana el Departamento de Justicia impuso ciertas sanciones a empresas chinas, creo que fueron a cuatro empresas chinas, que según esto están produciendo los precursores químicos. Y el tercero es ser en contra de Biden. Entonces, con los tres empiezan a unir a toda la base electoral. Y la estrategia, que no sé si le funciona, no parece que le está funcionando a Ron DeSantis, es irse al extrema, a la derecha extrema de Donald Trump. ...parte de la base electoral de Trump para poder subir en las encuestas, porque es una estrategia que funcionó en 2016 y que están apostando que puedas funcionarles de nuevo en este ciclo electoral. Pero hasta el momento no le ha funcionado DeSantis. Yo me reviento a las encuestas. Totalmente de acuerdo. Ahorita, según RealClearPolitics, el presidente Donald Trump tiene alrededor del 52.1% de aprobación y el gobernador Ron DeSantis tiene 21.5%. Son 31 puntos de diferencia. Efectivamente. Yo creo que lo que están apostando todos, DeSantis y los demás, es que sean tan graves los problemas jurídicos que enfrente Donald Trump que se ve obligado a dejar la competencia. Lo cual indica que no conocen a Donald Trump. Y lo cual indica que tampoco conocen el proceso de justicia de Estados Unidos, porque difícilmente lo van a sacar de la contienda. Y él no se va a salir. Donald Trump va a morir, se va a hundir con su barco, porque es la filosofía de Donald Trump. Y fíjate, Eduardo, que todo esto parece ser muy de la política interna de Estados Unidos. Hoy platicaba con un congresista que me decía que la crisis de fentanilo es una crisis que cobra mucho más importancia por cuestiones no reales de Estados Unidos y que en México no les importa tanto. Pero yo le decía, pero a México, aun cuando no tiene un problema de consumo hasta el momento del fentanilo y cuando no es un tema prioritario, como sí lo es para Estados Unidos. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el problema de consumo de fentanilo en México. Porque en México no hay estadísticas confiables sobre el consumo de drogas. Es una encuesta que hacen cada, no me acuerdo, cada cuándo. Cada 10 años. Entonces, si ven, usted consume drogas. No, ¿cómo? Yo no consumo nada. Y ahí están echando su encuesta de adicciones. Sí, es un absurdo. No hay estudios. Y lanzan una gran campaña, que qué bueno que la lanzaron, para prevenir adicciones. Pero como no saben cuánta gente hay adicta, no sé cómo van a medir la eficacia o no de la campaña. Totalmente. Pero aunque existieran, Eduardo, a lo que voy es las consecuencias que pueden derivar para México de lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos. Si es que llega a llegar un republicano a la Casa Blanca, aunque sí va a tener que enfrentar ciertas batallas legales, porque para implementar muchas de las medidas migratorias que dice o que propone tanto Ron DeSantis como Donald Trump y otros, van a enfrentar ciertas barreras legales. Pero va a tener un roce, va a tener una implicación muy fuerte en la relación con México. Vamos, ya son muchos los que dicen que es un extremo invadir a México, utilizar el ejército estadounidense para enfrentar a los cárteles, incluso denominarlos organizaciones terroristas. Vamos, todas estas medidas van a tener una consecuencia para México. Claro, claro. Esos republicanos no toman en cuenta ni mencionan la demanda que existe en Estados Unidos ni el tráfico de armas que proviene de Estados Unidos. Estados Unidos siempre le echa la culpa a otros países por sus problemas internos históricamente y por eso le ha ido muy bien. A ver, Alberto. Mira, Lila, a mí me parece que la posición que toma Ron DeSantis solo beneficia a Trump porque al presentarse como una opción mucho más extrema, al final del día es muy probable que Ron DeSantis se tenga que bajar. Y lo único que va a aparecer es que Donald Trump se va a ver más de centro-derecha que de extrema-derecha. Por contraste, las ideas van a ser menos radicales y lejos de afectarlo, creo que está beneficiándolo en su posición. Lila. No, Liliana. Liliana. Es que a ver, es que quería decir Liliana, no Lila. Liliana. Sí, y al final, Lila, justo con este comentario que dices que las relaciones entre México y Estados Unidos pudieran ser muy tensas por estas propuestas, yo las veo un poco más como propuestas de campaña porque al final podemos decir que Trump y Andrés Manuel López Obrador, aún con esas propuestas radicales y el discurso radical de Trump, tenían una, entre comillas, bastante buena relación. Sí, sí la libró. Sí, sí la libró. No, no, pero a ver, espérame. Pero es una falacia esa, ¿eh? Se dobló, se dobló Andrés Manuel López Obrador. Le dijo que iban a imponer aranceles a todas las ciudades. Sí, sí, sí. Y tú, y hizo bien López Obrador, bien fuera. Es más, que se doblarse. No tenía otra relación. Y creo que respondió Andrés Manuel López Obrador como debía, porque si les ponían aranceles a las importaciones mexicanas, se cae la economía de nuestro país. Hombre, claro. A ver, rápidamente, Hugo. Oye, Lila, este, pero, indudablemente, Ron de Santis es el número dos. O sea, vaya, no hay nadie más. 21 puntos atrás. Sí. 21 puntos, pero es el número dos. Y en este sentido, yo no veo que un discurso mucho más suave le vaya a ayudar en la interna en Estados Unidos. Entonces, al parecer, está tomando la única ruta, aún cuando sea. Él se tiene que ir a la extranjera. Claro. Es la única opción que tiene. A ver, nos queda un minutito y medio para que, Lila, a ver, aterrices el tema. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta lo que es una campaña interna del Partido Republicano y luego salir al panorama nacional de Estados Unidos y ver ahí quiénes son los independientes, los votantes que van a hacer esa diferencia en los estados clave en Estados Unidos. Creo que adentro del Partido Republicano ahorita todos están yendo a la extrema derecha. Creo que por eso ahí va el discurso de Ron de Santis, incluso más allá de lo que se posiciona de Donald Trump. Creo que todos están tratando de, de cierta parte, imitar lo que dice Donald Trump porque tiene secuestrado hasta el día de hoy el Partido Republicano. Ahora, a nivel nacional, sí hay una necesidad o hay gente que quiere que irse más al centro y ahí es a donde creo que el cualquier que sea el candidato republicano va a tener una lucha mucho más difícil. Muy difícil ganar en noviembre del año entrante para los republicanos. Lila B, te veo muy bien, me da mucho gusto verte. Nos vemos la semana entrante. Claro que sí, un saludo a todos. Lila B desde Washington, la capital del imperio. Lila B desde Washington, la capital del imperio.